Vivimos en estos momentos inmersos en un nuevo tipo de sociedad que algunos han llamado sociedad red, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Una sociedad que se define por dos hechos muy relevantes. Primero, por el gran flujo de información que circula por la red y por una enorme capacidad de conexión, comunicación y participación. En este sentido, la tasa de penetración de Internet en el mundo sigue avanzando y se sitúa prácticamente en la mitad de la población mundial, la cual además continúa creciendo a un ritmo anual aproximado del 1,6%. Una de las características que definen al momento en el que nos encontramos es el de la movilidad, de manera que hoy en día ya podemos acceder a toda esa información y servicios de una forma ubicua, en cualquier tiempo y lugar, gracias a dispositivos móviles que están conectados a Internet casi de forma permanente. El uso de estos dispositivos móviles por parte de la población sigue creciendo y los últimos datos indican que aproximadamente el 90% de la población española mayor de 16 años dispone ya de un teléfono móvil y un 66% además tiene acceso a Internet, por lo que se prevé que su uso para cuestiones de salud continúe también creciendo a lo largo de los próximos años. Y otro factor relevante es el hecho de que los internautas ya prefieren conectarse a Internet a través de dispositivos móviles, lo que dibuja un panorama en el que el acceso en movilidad para acceder a información y servicios será algo de lo más habitual durante los próximos años. De esta forma, los llamados teléfonos inteligentes o smartphones se han convertido en una herramienta de uso imprescindible y están cambiando la forma en que nos comunicamos, nos informamos, nos divertimos y por supuesto también cuidamos de nuestra salud. Y con estos dispositivos surgen las aplicaciones móviles, también denominadas apps, que son programas informáticos diseñados para ofrecer distintos servicios, lo cual permite a los usuarios realizar determinadas funciones de forma muy rápida y acceder a contenidos de forma optimizada para su lectura en pantallas de reducidas dimensiones. El número de apps ha tenido un crecimiento muy importante en estos últimos años y miles de ellas inundan ya las distintas tiendas de aplicaciones. Existen muchos términos asociados al uso de lo digital y de las llamadas nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Términos como eSalud, Salud 2.0, Telesalud y todas sus variantes, Teleasistencia, Telemedicina, Teleenfermería y otros más recientes como son la salud móvil, pacientes, wearables, internet de las cosas, etc. Pero todos ellos hacen referencia a la aplicación de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación a todos aquellos aspectos que abarcan el cuidado de la salud. Y en este abanico de conceptos, uno de los que más fuerza está ganando por todo lo que hemos dicho anteriormente es el de la mSalud o salud móvil, el cual incide en ese aspecto de movilidad que permite en este momento la tecnología. Hablar de salud móvil es por tanto hablar de aplicaciones móviles de salud, las cuales se están creando con distintos fines, desde unas destinadas al bienestar físico y monitorización de constantes, hasta otras que permiten consultar información de salud o que permiten comunicación entre pacientes y profesionales. Pero también es necesario destacar que aunque se están dando pasos muy importantes, todavía queda mucho camino por recorrer para consolidarnos como la llamada sociedad del conocimiento. El aumento en la cantidad de información está superando con creces nuestra capacidad de gestión y de aprovechamiento. La salud se sigue diversificando y el número de servicios y aplicaciones crece exponencialmente, a lo que hay que añadir las concebidas brechas digitales que están llevando a desigualdad y que hacen que aquellos que, por ejemplo, podrían beneficiarse más del uso de estas tecnologías, pues tengan precisamente menos acceso a ellas. Tenemos por lo tanto mucho trabajo por delante y nuevos retos encima de la mesa a los que nos tendremos que enfrentar, pero sobre todo adaptar para sacar ese valor que estas herramientas pues pueden aportar a nuestra salud.